Información en www.farmaciaskeila.com ¿Qué tal amigos? Les saluda José Delgado. Bienvenidos a Directo del Grano hoy lunes 8 de febrero. Ahora después de que la ciudadanía acudió masivamente a las urnas para elegir a sus candidatos. Nosotros precisamente vamos a iniciar este programa recordando lo que ocurrió el día de ayer. Recorrimos algunos recintos electorales, sobre todo en el suburbio de Guayaquil. Y precisamente esto fue lo que ocurrió. ¿Qué tal amigos de Directo del Grano? Estamos aquí en una de las escuelas fiscales del suburbio de la ciudad. Como ustedes pueden ver, esta ha sido la tónica de lo que ha acontecido acá en el suburbio. Con reclamos de personas, con reclamos de personas que han hecho filas por largas horas para poder venir a ejercer el sufragio. Ustedes pueden ver la cantidad de gente que ha venido a votar. La medida de bioseguridad que se han empleado ha retardado este asunto. En medio, algunos en medio de la confusión, de no saber lo que está sucediendo. Pero hay que decir que todo esto ha sido el resultado de la medida de prevención contra el asunto del COVID. Hay cantidad de personas que también estuvieron y llegaron hasta este sitio. Aquí estamos en la unidad educativa, en una educativa fiscal. La cantidad de personas, y la persona hasta con sus mascotas, han venido a ejercer el derecho al voto. En todo caso, eso es lo que, la confusión para algunas personas fue evidente también en este asunto. En la 20, ¿cuál me dice? De la A hasta la G es en la 20 Venezuela. En la 20 Venezuela, ¿hombre o mujer? 20 Venezuela, muchas gracias. ¿Cuál es la, un poquito, su requerimiento? Bueno, estoy haciendo una consulta por los apellidos, porque en la mesa recetora me dicen que es aquí, pero ya llegando aquí me comunican que es en otra mesa. Todo se está desarrollando con normalidad, eso sí, haciendo pasar a la gente de poco en poco para evitar que se aglomeren a veces. Amigo, tengo una persona discapacitada y necesito que entre. La persona discapacitada, si tiene preferencia, tráiganla para hacerla ingresada. Esperemos y nos dé el carnet. Todo está bien organizadito, todo está bien. Todo está perfectamente bien. Al menos aquí no había ningún incometimiento. No, no, ninguno. Todo está bien, todo está normal. Sí, van entrando, van entrando, sí. Muy bien. En orden, en orden. Gracias, gracias. ¿Para qué todo va en orden? Bueno, esto es la medida de bioseguridad. No, muy bien. Hasta ahorita está cumpliendo todas las medidas adecuadas. ¿Sin novedad? No, ninguna novedad. Caballero, ¿cómo ha visto usted la organización? Está bien, hasta ahora está bien. Está bien, mire cómo está el orden. Mujeres por un lado y hombres por otro lado. ¿Se ha visto orden? Por el momento, hasta el momento hay orden. Hasta el momento. Caballero, ¿y usted cómo ha visto? Con mucha orden, con mucha orden. Bien, bien hasta el momento, todo se ve muy bien. Con normalidad todo. Bueno, ¿y de dónde viene usted? ¿Cuántas cuadras ha caminado para llegar acá? Aquí lo he vuelto, don Julio. ¿Ya votó? Ya voté, sí, fue rápido, gracias a Dios. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, al menos acá todo bien, dicen los amigos. Estas elecciones se llevan a cabo en medio de la pandemia. La pandemia que ha afectado al Ecuador y al mundo. Son unas elecciones, pues, bastante diferentes a lo que anteriormente se ha observado, pues, las personas han venido a buscar, a votar. Obviamente cuidándose, no contagiarse, porque esa es la mayor preocupación. Esa es la mayor preocupación de que las aglomeraciones, pues, vayan a causar, en algún momento dado, vayan a causar personas infectadas por COVID. Y eso es lo que se ha tenido cuidado, al menos las medidas de bioseguridad han sido para eso, para tratar de evitar que las personas se contagien. En medio de la entrada, salida, obviamente los roces constantes que hay dentro de lo que es esta serie de columnas. Sí, de esa manera estamos tratando de que las personas ocupen su respectivo distanciamiento y no haya la propagación de lo que es el COVID-19. Bueno, aquí los tramitadores también se han hecho presentes aquí para... Estamos presentes aquí, trabajando, aunque sea en este día que se puede, cada cuatro años, para la comida, aunque sea que está duro ahorita, hay cualquier cosita para la comida, estamos trabajando. ¿Están en esa carpa? Sí, acá, porque no nos dejan poner aquí cerca de los recintos, tenemos que ponernos aparte, al frente. Ajá, pero gracias a Dios sí nos están dejando trabajar, pero distanciados. No nos podemos pegar mucho. Yo le ayudo a plasticar, venga mi amor, venga. Vamos a ver aquí el sufragio, cómo se lleva a cabo en lo diferente. Aquí podemos observar cómo se está llevando a cabo precisamente la votación. Sí, 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 se ve que está un poco organizado, sí. El temor es de que de pronto vaya a haber contagios y todo. Sí, estamos preparados aquí con el alcohol, toda mi mami, ahora tenemos que bañarnos en alcohol, ya no en perfume, amigo, no en alcohol, para protegernos, proteger la salud de uno y de todos, sí. Muchas gracias. ¿Cuál han venido a cumplir con él? Sí, mi mami, ella igual quiere venir, yo le digo, mami, no, ya no, porque ya está mayor, pero igual ella quiere venir a sufragar. Sí, dicen, mi mami, quizás ya esta sea la última vez que dé mi voto, pero ella quiere sufragar. ¿Qué edad tiene? 86 años. Igual quiso votar. Sí, igual ella, cada vez que son las elecciones ella viene a sufragar, a dar el voto, dice. No es obligación, obviamente. Ah, sí, así le decimos que ya no es obligación, pero igual ella quiere venir, pues igual hay que traerla, sí. Estamos encargados de que se lleve dentro de la normalidad, tratando de que la gente también indica las medidas, y de que se lleve de la mejor manera el proceso electoral, sí. ¿Empezó con retraso también aquí el proceso? Con, no, más de 10 minutos, es verdad, pero es porque el personal de la Junta llegó un poquito tarde, pero ahorita está todo en ejecución sin novedad. ¿Los miembros de la mesa se han hecho presentes también? Se hicieron presentes, se cumplió en algunos, hay tres que es lo mínimo para conformar, pero se desenvolvió y se abrió sin novedad el paquete electoral. Bien, y antes de continuar con este tema, vámonos en este momento con Katy Prieto, donde hay inconvenientes en la frontera Ecuador-Perú por la presencia de migrantes que quieren pasar al país del sur. Katy. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Y hay complicaciones en la frontera entre norte y sur de Ecuador debido a la creciente presencia de extranjeros que pugnan por ingresar al territorio nacional. Más adelante les tendremos toda la información completa. Bien, y continuamos con lo que ocurrió ayer en los recintos electorales, donde hubo una masiva presencia de personas que preocupa a los médicos, sobre todo por la aglomeración, por la cercanía y obviamente por el peligro que podría representar un nuevo rebrote. Veamos la nota, adelante. Bien, amigos, continuamos aquí en directo al grano. Y una de las cosas que nos llamó la atención en esta elección es el caballero. ¿Qué edad tiene? Todo bien aquí, a venir a votar, a rogando para mi papel de votación que necesito, para cualquier cosa, un trabajo. Y esto que aquí estoy. El caballero vino con su bicicleta. Sí, a venir a votar. Yo vengo desde la 43 de Acu. ¿Las he hecho, gato? Ya. ¿Vino bicicleta para precisamente votar? Sí, a votar, sí, sí, para venir a votar. Bien, aquí tenemos el congestionamiento también, todo lo que ha sido la cuadra. Bien aquí, que está todo en orden aquí, ¿no? Todo en orden, José. La medida de prevención, ¿cómo han hecho ustedes? ¿Estamos en pandemia? Se ve que la gente está cumpliendo con todas las medidas de seguridad, más que todo en esta emergencia sanitaria que tenemos. Se está cumpliendo. Y vamos, adelante, José. Gracias, amigo. Muy bien, tío. Ahí está. Hemos visto bastantes personas, ya mayorcitas, que han venido a votar también, caballero. Muy buenos días. Es mi madre que la traje a Tufragar por última vez, porque ya la edad ya no la edad a ella también. Muy bien, entonces ya venimos para ver que hay el cambio con los nuevos presidentes, los nuevos grupos de asambleístas que hayan. ¿Qué edad tiene la dama? Sí. ¿Cuánto edad? 85. 85 años tiene ella. ¿Ella quiso venir o usted la trajo? No, ella es obligación de ella, siempre todos los años, cuatro años ella vota, pero ella viene a votar. Ah, ¿usted quiso venir? Sí, sí, yo quise venir. ¿No se ha cuidado mejor quedándose en la casa? No, pero de aquí ya me voy a la casa, porque ya no salgo. Ya por él. ¿Solamente viene a votar? Sí, nada más. Sí, de ahí ya no salgo. Estamos encerrados en casa y ya no salimos a ningún lado. ¿Cuidado a la...? Sí, yo le he cuidado de que viene la epidemia. Señora, en todo caso, bueno, es una de las señoras de mayor edad que ha venido a votar también. Sí, porque casi muchas personas, sí hay adentro que lo llevan los hijos o los nietos a votar ahí. Y el hijo con su señora madre ahí, al hacer la votación. Y me deseo de saludarlo porque me aprecio, lo aprecio mucho a usted. Y aquí voy a las elecciones ahorita. Ah, sí, ¿cómo está todo? ¿El tránsito? Bastante pesadito, pero estamos llegando. Claro. Así es, don José. ¿Y la medida de bioseguridad, cómo se está cuidando? Cargamos aquí ya los implementos, apenas llegamos a las mesas. Aunque soy tercera edad, pero hay que sufragar, ¿no? La obligación es votar, alguien tiene que ganar y que el señor me lo bendiga. Almeida, que es el único que creo que puede hacer algo por el país. ¿El señor viene con un brazo también aquí en el bolsillo? Sí, todo lo que me pidieron. ¿Qué nomás le pidieron? Alcohol, pluma. ¿Entonces cuál es? Alcohol, sí. Entonces hay que cumplir con lo que dice la ley, aunque no están haciendo cumplir, porque nadie le pide nada. Allá adentro me dieron pluma. Y sin embargo decían que hay que traer su propia pluma. Bueno, no importa. Lo importante es que ya estamos en el recinto. Lo importante es que estamos cumpliendo con una obligación, porque solamente no es cumplir con una cosa, sino con todo. Todo esto es un disparate, todo está mal hecho, no hay distanciamiento social. La gente hace lo que le dé la gana, veo uno sin mascarilla. Esto es así siempre. Te dicen una cosa y la realidad es otra. Miren, no hay distanciamiento social. La gente sin alcohol. Después son las consecuencias. ¿Usted cree que pueda haber un rebrote? Obvio, pero si nadie se cuida, ¿usted ve el distanciamiento social? Bueno, no hay distanciamiento social. Es verdad, es verdad lo que dice el caballero. Difícilmente, difícilmente se puede mantener aquí el distanciamiento social cuando todo el mundo se ha olvidado, todo el mundo se le está pasando por alto. Yo aquí cuidando carros, ganándome la vida, pues sano y honradamente. ¿Usted está cuidando carros y ha habido alguna novedad? No, no hay novedad, todo está perfecto. Hasta el momento todo está tranquilo, no ha pasado nada. ¿Por qué iba a haber dos metros? No, imposible. Yo ya voté, sino que estoy esperando a mi yerno que venga a vernos. ¿Cómo le fue? Bien, gracias a Dios todo bien, sí, todo bien. ¿Ahora está? ¿Larga? Sí, bien larga. Cuando nosotros llegamos con mi hija, estábamos allá. Pero rápido, rápido. Entramos de 5 en 5, está bien. Yo veo bien todo, gracias a Dios. Ok, que pase bien. Bueno, para acá. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Oiga, ¿qué le parece esto de que no hay distanciamiento social? No hay nada, porque estamos votando, pues. Imagínense. ¿Y cuál usted piensa que van a ganar? Ni idea, madre, pero lo que estamos viendo es que no hay distanciamiento. No. Y ya me dio, se me metieron. Mira, se me ha llegado. Chao, chao. La larga fila, ahora le tocó a las damas. Las damas prácticamente están aquí en la fila. Ustedes pueden ver, casi pegadas. No sabemos. ¿Por qué hicieron una sola fila? ¿Alguien le dijo? No. Porque llegamos a la cola. Tenemos que cumplir. ¿Por qué podemos hacer? Se dice que son dos metas. Me alejo. La gente se me meten. Y se ponen más bravas porque se meten. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que estar aquí, pues. Tengo que llegar a casa. Tengo que hacer cosas en casa también. No puedo estar. La gente no respetan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estar aquí, pues? Estar casi topándose con... Imagínense. Y ahora no sé cómo estar adentro. Acá, los amigos, también pueden ver. Acá viene otra damita. El esfuerzo de cada quien por venir a ejercer su voto. Por venir a ejercer su voto, inclusive con la dificultad propia del trasladarse. Mi querida dama, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Vino con su... Sí. ¿Con su andador? Cédula, sí. Pero, madrecita, usted no tenía la obligación de hacerlo porque usted podía quedarse tranquilamente en su casa y evitar este esfuerzo. Es que... No sé. Yo tengo siempre recelo de que cuando algún... Algún... Algún trámite he hecho. Ay, no. Esto está caducado. Ay, no. No he traído cualquier cosa. Con de la votación. Entonces, digo, no. Yo tengo que ir a votar. Aunque tenga que venir así. Sí, aunque tenga que venir así, pero yo no voy a votar. ¿Usted le aconsejaron que no ven? Sí, pero ya sabe cómo son las personas mayores. Igual siempre... Ellos quieren venir a dar su voto y como ella dice que para algún trámite que ella necesita su papel, su papel, entonces por eso la acompañamos acá para que pueda ejercer el voto. Ella, pues, con las dificultades propias del traslado, viene a ejercer su derecho al voto. Bien, ahora vámonos con nuestra compañera Cati Prieto para que nos amplíe lo que está ocurriendo en las fronteras entre Ecuador y Perú. Lo que preocupa a las autoridades de ambos países. Adelante. Muchas gracias, José. Y ya lo habíamos mencionado. En las fronteras entre norte y sur de Ecuador, hay complicaciones debido a la creciente presencia de extranjeros que desean ingresar al territorio nacional. A continuación, veamos la siguiente noticia. Hay preocupación en la frontera norte ante la creciente presencia de ciudadanos extranjeros que pugnan por ingresar hacia territorio nacional para llegar a Perú, Chile y otras naciones en el sur del continente, utilizando la frontera colombo-ecuatoriana. La reducción de las frecuencias del transporte interprovincial una vez que Tulcán retornó a semáforo rojo dificulta el despacho normal de pasajeros. Por ello, se registran aglomeraciones de viajeros en la terminal terrestre, incluso en las noches y madrugadas. Los exteriores de este lugar fueron sitiados con vallas para evitar que los migrantes pernocten en la plaza adjunta. Óscar Ruano, gobernador de Carchi, dispuso operativos policiales para desalojar a los extranjeros de este sitio. Luego de la crisis que se vivió el 15, 16, 17 y 18 de enero, en los que se movilizaron más de 8.000 pasajeros, La Agencia Nacional de Tránsito dispuso el aumento de frecuencias para evacuar la alta presencia de extranjeros. Fernando Villarroel, administrador del Centro de Movilidad, comentó que durante los cuatro días, a los que calificó como críticos, el 75% de viajeros fueron de origen venezolano, razón por la que solicitaron la autorización para despachar buses extras. El éxodo y presencia sorpresiva de los foráneos por estos días es investigado por inteligencia policial y militar. Mientras que en la frontera sur, el gobierno de Perú desplegó a sus fuerzas armadas en la frontera con Ecuador para disuadir la inmigración ilegal que presuntamente se ha incrementado en las últimas semanas con la llegada clandestina de ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos, desde su país. La presencia militar frente al territorio ecuatoriano se da luego de que la policía peruana anunciara la detención de casi 500 inmigrantes ilegales.